Bueno, lo complicado era cantar las canciones que ustedes no se sabían. Entonces ahora les voy a pedir que me acompañen con esta canción que se llama Las Cimas del Cielo. Las Cimas del Cielo Y dame una obsesión Y dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevar A la cima del cielo Donde existe Un silencio total Donde el viento Rosa la cara Y yo Rosa Tu cuerpo al final Y llévate A la cima del cielo Donde el cuento Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Y dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible La posibilidad De llevarte a la cima del cielo De llevarte a la cima del cielo Y yo Y yo Y yo Tu cuerpo al final A la cima del cielo Donde el cuento Donde el cuento No puede acabar Donde ver que Suplime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Y la gloria Se puede alcanzar Y la gloria Se puede alcanzar